El pañuelo, el pañuelo, avisa la madre, avisa Compadre Nemesio López, allá en Montería Ay, dicen que cometió un delito y de pronto hasta me condenan Porque le dañé el pobrecito a una complaciente morena Ay, porque le dañé el pobrecito a una complaciente morena Ay, dicen que soy el sinvergüenza más grande que tiene la tierra Y con ese pocón de mujeres cualquiera se mete en problemas Con ese pocón de mujeres cualquiera se mete en problemas Porque a veces salgo a trabajar muy despreocupado Sin saber que me está esperando una mujer que me invita con su coqueteal Yo siempre complaco a la mujer porque es que me gusta de verdad Desde primer día que la probé, nunca le he dado de probar Cujereando Toda la vida viviré Cujereando Enamorado del amor Cujereando Porque la vida sin mujer Cujereando No tengo renta ni razón Para mi compadre Jesucristo Primo Danilo Rusia Allá en la vida Cujereando Para el mayorista Franpresa Y su querido Padre Para mi compadre Para mi compadre Es mi casa José Juan Vigiona Y mi Gabriel Y su querido Que se vaya en el aire Quiero darle más a un llave Y con otros En Barrancas Que se vaya en el aire Ay, cumplo con mis obligaciones Ven, le doy de comer al pajarito Si me hubiera metido a cura más grande Sería mi pecado Porque así fue un sotano y todo Más de una me hubiera llevado Porque así fue un sotano y todo Más de una me hubiera llevado Porque a veces salvo a trabajar muy despreocupado Sin saber que me está esperando Una mujer que me invita con su coquetear Yo siempre he querido a la mujer Porque es que me gusta de verdad Desde el primer día que la probé Nunca la he dejado de probar Tú vivián solo Toda la vida viviré Tú vivián solo Desamorado del amor Tú vivián solo Porque una vida sin mujer Tú vivián solo No te prometo ni razón Tú vivián solo Que me vive un hombre solo, por eso vivan las mujeres, por eso de mamá para acá, pero que vivan las mujeres, pero que vivan las mujeres, las que paren a los hombres, que vivan las mujeres. Gracias por ver el video.